¡Hola amigos! Nosotros felices de recibirlos aquí en nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo, Inspiración para la Acción Les saludamos, Diana Monsalve y Juan Carlos Yepes En este programa hablaremos con el coach de vida Felipe Zapata sobre la riqueza en tiempo de crisis También sobre la continuidad financiera en esta coyuntura con Diego Martínez Además al final del programa veremos que están haciendo empresarios y emprendedores para sortear esta contingencia Con la realidad actual nos hemos enfrentado a definir cuáles son nuestras prioridades a darnos cuenta de qué es lo indispensable y qué no Para hablar con Felipe Zapata sobre la riqueza en tiempo de crisis Yo quiero que él nos explique un poco más qué es la riqueza y cómo podemos experimentarla Gracias, Bianet, por esa pregunta porque es súper importante La riqueza, como nosotros hemos aprendido a reconocerla, es una actitud Es una capacidad que yo tengo de poder disfrutar lo que yo experimento en mi día a día Lo que tengo en mi alrededor, mi familia, mis amigos, mi casa, el dinero también hace parte Pero no es lo fundamental de la riqueza La riqueza no es tener millones en el banco, muchas propiedades Es que si yo tengo una casa, la disfruten su máximo esplendor Si estoy con mi familia, disfrutar de mi familia Entonces así es como puedes disfrutar de tu riqueza Compartiendo lo que tienes con otros, expandiendo lo que tienes O simplemente de lo que tienes, hacer un mundo maravilloso para ti Disfrutar, esa es la clave de la riqueza Tener la capacidad de disfrutar lo que tienes sin estar anhelando más y más y más Me parece que es importante, Felipe, que abondemos en ese concepto ¿Cómo se relaciona el dinero con la riqueza? Esa pregunta es muy importante porque, claro, las dos van de la mano Hay que entender que se relacionan entre sí ¿Por qué? Porque el dinero es una energía que está alrededor de nosotros Que va de la mano con nuestro pensamiento De la manera como nos sentimos Atraemos el dinero en nuestra vida Pero no todo es dinero Si yo tengo mucho dinero pero no sé disfrutarlo Pues entonces puedo vivir en escasez igual Es entender que la riqueza y el dinero van de la mano Cuando yo puedo disfrutar del dinero Como medio por el cual poder aprender a atraer mucha abundancia a mi vida Entonces ahí es donde van de la mano Se relacionan Más no dependen el uno del otro El dinero hace parte de la experiencia de poder adquirir bienes y servicios Y la riqueza tiene que ver en la capacidad de disfrutarme Aquello que puedo adquirir a través del dinero Felipe, entonces la crisis es una oportunidad para aprender O definitivamente es algo que está ocurriendo y que nos daña todos los planes Bueno, cuando hablamos de crisis Es importante entender que toda crisis es una oportunidad para transformarnos Y hoy, con lo que estamos viviendo en el planeta Precisamente es ello Hay personas que lo pueden ver como algo negativo Algo que les cambió la vida pero para mal Como hay otros que lo pueden ver desde un aspecto positivo Mi invitación es a que reconozcamos que toda crisis es una oportunidad de cambio Y siempre el cambio podemos llevarlo a algo positivo Ahí es donde está la invitación a esta experiencia de hoy Toda crisis te lleva a aprender algo Cuando tú aprendes algo, evolucionas, avanzas, trasciendes Entonces, tomemos esta oportunidad de lo que estamos viviendo a nivel mundial Como esa oportunidad para cambiar hacia nuestra mejor versión Felipe, aquí en este programa nos encanta ser didácticos Ser muy pedagógicos Entonces nos gustaría que nos cuente cuáles son esos pasos Que nos permitan sacar nuestra mejor versión en esta experiencia Y mucho mejor se nos da algunos ejemplos Para que las personas en casa puedan hacer un paso a paso De lo que es salir de esta crisis y entrar en la riqueza Es importante primero hacer lo que nos invita a esta experiencia Que es hacer un alto Primero hacer un alto de observar Qué está pasando y qué es lo que tenemos a nuestro alrededor Segundo es agradecer todo lo que tenemos Tercer paso es reconocer cuáles son estas habilidades nuevas Que pude descubrir al observarme Y a partir de esas nuevas habilidades Ponerlas en acción para tener un resultado diferente Ahí es donde aplicamos aquello de que Si hacemos cosas diferentes Recibimos resultados diferentes Entonces, ahí tienes Un paso a paso para ir de la crisis a la riqueza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!